Una tercera guerra mundial es impensable, pero al mismo tiempo siempre es una posibilidad con tantos desafíos y problemas en el mundo, sobre todo con grandes capacidades de armas por algunos países. Ante esta posibilidad, los científicos se han hecho una pregunta. ¿Qué tipo de alimento podría existir para el ser humano para poder sobrevivir ante un desafío o incluso una serie de catástrofes que podrían venir a través de un conflicto armado a nivel global? Por ejemplo, un armagedón nuclear, que sería evidentemente un problema independientemente si el país es neutral o los países que vivimos pudieran ser neutrales. A pesar de eso, el riesgo sería similar al de otros países en conflicto. Ya el otro día decía Donald Trump que en dado caso de una guerra mundial, México desaparecería, haciendo referencia a que si Estados Unidos desaparece, pues quiere decir que también México, porque estamos pegaditos a la frontera. Uno de los mayores desafíos en ese momento, si eso llegara a suceder, que insisto, ojalá que no y que jamás suceda, sería el problema de los alimentos. Y claro, este superalimento aplica también a otros posibles desastres. Digo, ya hablamos, podríamos hablar de un supervolcán, por ejemplo, de un asteroide que impacte en el planeta. Bueno, hay desafíos que pudieran volverse a nivel global, por ejemplo, un generar un enfriamiento como similar a una era de hielo, a una mini era de hielo. Si la atmósfera se llena de ceniza volcánica con uno de estos supervolcanes que pueden activarse ahora o en 10.000 años, no se sabe. Esto generaría un enfriamiento muy repentino y eso no permitiría que muchas plantas puedan subsistir, así que no habría alimento para muchos. Pero los científicos creen tener una solución. La respuesta está en el océano, en el mar. Uno de los alimentos más ricos en nutrientes y resistentes a casi cualquier cosa son las algas. Son fuente nutriente de fibra, proteína e incluso grasas saludables. Las algas pueden crecer rápidamente en una variedad de entornos. La Universidad Estatal de Luisiana hizo esta investigación. Ellos tienen una alianza específicamente para alimentar la tierra en desastres. O sea, están enfocados, tienen un área de la universidad en esta alianza que ellos llaman enfocada a alimentar al planeta en caso de desastres o de grandes desastres naturales o artificiales. Y esto está súper interesante. Pero en esta alianza también está la Universidad de Filipinas y también la Universidad de Canterbury. Aseguran, según sus investigaciones, que incluso después de una guerra nuclear, las algas seguirían saliendo del océano. Ojo, esto sobre todo en las zonas tropicales del mundo. Digamos, cercano al Ecuador, toda esa región del mundo tendría abundancia de algas. Y esto sería un alimento que nos ayudaría a sobrevivir a todos. Este estudio y esta alianza que se hizo entre estas tres universidades se ha publicado en una revista científica llamada Earth Future. Ahí puedes acceder a todos los datos, sobre todo si tú estás, si eres un biólogo, si eres un ingeniero agrónomo, por ejemplo. Y te interesaría indagar en estos descubrimientos que se han ido haciendo e investigaciones para pensar en posibles catástrofes y qué hacer con ellas. Bueno, pues ahí están. Estamos hablando de puritita ciencia enfocada a salvar al planeta en caso de lo peor de lo que nadie quiere pensar. El estudio se basó en esta alga que puede ser puede verse ligeramente verdosa o también ligeramente rojiza como estas que estamos viendo aquí en Google. Puede verse así también. Bueno, en estas es en las que se basaron llamadas las algas. Su nombre científico es Glacilaria triveaie o también llamada como alga roja. Para este estudio utilizaron también inteligencia artificial y modelos climáticos y así pudieron determinar qué tan probable era que este esta alga y este superalimento siguiera creciendo. Y se dieron cuenta que sí era posible. Aseguran que con la población que tenemos actualmente, estas algas podrían suministrar alimentos al 45 por ciento de la población. O sea, claro, habría otras fuentes, no? Pero digamos que nada más esta fuente podría lograr casi cubrir la mitad de los alimentos del mundo. Incluso poniendo en dentro los modelos, poniendo que el cielo estuviera casi cubierto de contaminantes, ya sea por cenizas de un volcán o por lo que tú quieras. Si habría como que era un ligero paso de energía solar y con ese paso sería lo suficiente para realizar la fotosíntesis y seguir subsistiendo y creciendo. Eso, pues bueno, me parece súper interesante, pero ya sé que me van a decir. Me van a decir oye Pepe, pero esas algas van a estar contaminadas. Bueno, pues según la Universidad de Filipinas se dieron cuenta que con un proceso de cocción, o sea, al cocinarlas, secarlas, cocinarlas y todo ese proceso, las plantas, las algas quedaban prácticamente limpias con muy pocos tóxicos o incluso sin tóxicos. O sea, el proceso normal para prepararlos para hacer alimentos libraba o quitaba la mayoría de los tóxicos, haciéndolas suficientemente limpias para el consumo. Esto es cubierto por Michael Roleda, Instituto de Ciencias Marinas de la Universidad de Filipinas y coactor o autor de este estudio. Dice, se descubrió que al cosecharlas, o sea, al tomar estas algas, la preparación del consumo desde el lavado, el secado, la cocción, hacía una reacción enzimática, el cual reducía significativamente los metales pesados y otros tóxicos. Asegura el estudio que el desafío sería el construir granjas o construir como una especie de, pues sí, de granjas marinas, de infraestructura para poder obtener todas esas algas y permitir que crezcan saludablemente, digamos. Esto sería la parte más difícil, o sea, los primeros meses de un gran desastre serían muy complicados, pero conforme pasara el tiempo, las algas se convertirían en un gran sustituto de otros alimentos. Es más, dicen ellos mismos que si se quisiera prevenir la hambruna mundial, podrían hacerse grandes granjas en diferentes partes del mundo, en las costas, y con esto obtendrías muchos alimentos altamente nutritivos. Imagínense hacer, no sé, galletas de algas. Claro, igual le agregas algún otro ingrediente como saborizante para mejorar el sabor y todo lo que tú quieras, pero tendrías todos los nutrientes necesarios, sobre todo en poblaciones en las que no hay, no hay alimentos suficientes. Entonces sería súper interesante, incluso al día de hoy. Lo más loco de todo es que si se produjeran muchísimas algas en diferentes partes del mundo, a nivel ya industrial, a nivel grande, esto ayudaría a mejorar el planeta, a limpiar el planeta. Entonces sería pues un doble ganar ganar. Por un lado, las algas están generando oxígeno, están generando muchas otras cosas y beneficios al planeta y al mismo tiempo alimentando a las personas. Bueno, pues ahí está una potencial solución, no nada más para una tercera, solucionar el alimento ante una tercera guerra mundial o ante un desastre natural, sino simplemente para mejorar el planeta actualmente. Esta sería una de las pocas soluciones que hay, porque muy pocas plantas pueden sobrevivir a una reducción abrupta de luz solar. La mayoría de las plantas morirían, pero las algas no, las algas resistirían y eso sería pues un gran, un gran descubrimiento, un gran tema para potenciales riesgos. Pero bueno, te dejo aquí la pregunta, no crees que sería importante ir empezando a trabajar en el tema de las algas en el mundo? ¿Sería importante o habrá que esperarnos a que suceda algo desastroso, algo grande, un problema fuerte? Dejo esto para que también ustedes comenten y opinen qué otras soluciones ves que pudieran darse para alimentar a la población en masas si algo grave sucede. Bueno, te mando un gran saludo. Gracias por estar aquí con nosotros y por ahorita agradecer y a disfrutar las cosas que tenemos que ojalá pues otras generaciones también lo puedan hacer.